¡Hola chicos de youtube! ¿Cómo están todos? ¡Aquí yo soy Chilli! Y hoy tengo un nuevo video. ¡Saluda, muñeco! ¡Saluda! ¡Eh! ¡Siii! Bueno, basta. Vamos a la última página. Bueno, la voy a explicar. Hoy voy a hacer una animación. Hacer animaciones para que ustedes la entiendan. Y cuando que vea saltando, voy a hacer esto. Loco, ya estoy preparado para tirar la lanza. Que va a ser así, seguro. Casi... ¡Ay! No puedo... ¡Ahí! Eso. ¡Sal! Vamos a empezar. Este, este tipo que... Hay un amigo que, bueno, se copió y... Y... Y se la va a clavar ahí. Y... für... Mira Cosa... Si favorito. Uy, lobito. Da si. Va a hacer asi. Tu jugador. Va acá. Asi. Así. Asi. Asi. Pero se toma el tiquito Y tu Shakira dice Antes no puedo tomar cosas Voy a ver como queda Y un amigo mío que se llama Paco Me copió esta animación Y dice así A pelear Ok Y el tiburón Que mierda Y así va a ser esto Si quieren ver hoy lo hizo el mismo video Y me copió mi animación Y ahora no tengo ni idea Eso jamás hay que hacer con un amigo Bueno, este, este, este Este video es un video Como hacer acciones Voy a tardar mucho Pero espero que le haya Me gustan Y bueno Vamos con la animación Esperen un 5 Pero 5 5 5 5 5 5 5 5 minutos 5 segundos 5 5 5 5 6 6 7 7 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 12 14 15 15 15 15 16 20 21 20 21 20 20 20 les gustó, suscríbanse y chau chau